Después de las inundaciones en la región norte de Oaxaca, las enfermedades se incrementan por la contaminación del agua y el lodo acumulado en las calles. Miles de personas presentan síntomas de calentura, diarrea y vómito. El agua está muy contaminada, aquí hay casi 3 mil personas. Pues murieron muchos pollos, cerdo, perros, gatos, todos esos murieron y ahorita están muy contaminados todas las calles. El desbordamiento del río Cajonos en Santiago, Jogotepec, Oaxaca, afectó a cientos de personas. El agua alcanzó más del metro y medio de altura. En el centro escolar, todos los padres de familia y estudiantes trabajan en el mantenimiento y limpieza. La población estudiantil de esta escuela son de 400 alumnos y pues tuvieron que suspender las clases. El sector salud reporta que se han atendido un promedio de más de 3 mil 300 hogares en 42 localidades de los 7 municipios afectados en la región de Tucepec. En materia de salud, lo que primero se nos presenta son los problemas respiratorios, los problemas gastrointestinales, las diarreas y los problemas de piel, las micosis, los hongos. Mientras tanto, el sector salud reparte medicamentos, 1,520 frascos de plata coloidal, 3,500 sobres de vida suero oral y 1,000 cubos de miconasol. Las estadísticas de enfermos se incrementan, las lluvias continúan en Oaxaca. Con imágenes de César Aparicio, GM Noticias, Eric Rafael Ramírez.